Esto en Mallorca es también... ¿Qué? ¿Es igual, igual? ¿Qué? Esto está en Australia Por lo que está en Australia ¿Qué? Ponte el arnés El arnés Aquí hay más alto Creo que es 3, 2 o algo así Sí ¿De 3 metros? Sí, creo que sí Aquí estamos la cometa mejor en el mundo para hacer kitesurf Para aprender Esta cometa, ¿te ves? Sin manos Noble Esta cometa es vieja Tiene 30 años casi ¿Y eso por qué? Seguridad Seguridad, pero... ¿De qué tengo que hacer yo? Nada Nada, nada Solta la barra Anda para atrás Anda para atrás ¿Ves cómo está bajando? ¿Por qué tiene así? ¿Vale? ¿Cuál se baja? ¿Por qué tiene así? ¿Se baja? ¿Se coge al centro? Ahí ¿Para? Aquí ¿Mátenla ahí? Gira Gira Sienten la tensión Gira, gira, gira 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 velocidad ahora y ahora ve que gira tira la un poco, tira la un poquitín tira ahora suelta tira la barra , gira suelta y suelta ahora tira la barra no tanto el suelta la barra suelta más suelta 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 más suelta más ahora gira suelta 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 más 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 ahora dirá gira no tanto suelta la barra dentro y gira suelta un poquitín gira la barra para abajo suelta gira 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 para abajo y cada vez que gira tira la barra un poquitín no mucho porque la ahogas suelta más suelta más gira hay que sentir la presión en las líneas mucha tensión hay la parácter la cometa exagerar el movimiento exagerar el turning sí anda más para atrás Yes, yes, a 12, pon a 12 primero y luego suelta, suelta la barra, a 12, a 12, a 12, ahora anda, anda, tú estás así, hay que, gira, gira para arriba, gira, aquí estamos un sábado con viento y no hay nadie navegando haciendo lesión, no, nosotros, nadie y yo, y hace un día precioso, pues fíjate, tú fíjate el dinero que pierden las escuelas de kitesurf, es increíble, suelta la barra, espera, coge el centro y das, chun, chun, el centro, así, puf, puf, ahora ya está arriba, ya está, suelta la barra y gira, y gira, ha bajado, suelta la barra, Noria, suelta la barra, tira el central, ya está, suelta, relaja, 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 no, no, espera, espera, lo que estás haciendo es esto, mira, tú estás moviendo la barra igual a tiempo, no, suelta, 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 es sin mover la barra, ¿entiendes?, tú estás haciendo toda la barra, entonces cuando comete, va despacio, suelta un poquitín más, ¿sabes?, bueno, es que no lo entiendo todavía, ya sé, pero cuando digo, voy a decir que no le he enseñado lo que sea, ah, ok, interesante, you know, ya se ha dicho, but you say, oh, that's interesting, oh, that's good, oh, I understand now, you know, pero, oh, no me he enseñado esto, que no le he enseñado lo que sea, it's like, come on, yeah, I know, yeah, cuando, no, va pa'lante, cuando, no, va pa'lante, cuando, cuando recula, cuando recula, quiere decir, con la baja, yeah, que danada, ah, se el